hola chavales no me he peinado porque es por la mañana y en el canal de x juanjo 51 os dije que os dije que iba a traer a os dije que iba a traer animales de miel ya escucháis a uno es un pesado este por la a las seis de la mañana se pone porque dije voy a enseñar a mis animales tal 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 y bueno pues es lo que he hecho ahora mira esta es están estos ese es leo un chihuahua vale es súper guapo esta es lola que son como novios y está atada la veis con eso porque se escapa vale y ya está aquí el leo leo super mono un momento espérate leo vino aquí está leo me ha cambiado de cámara que cabrón y aquí está la lola y aquí tenemos al loro esto es un lorito barragón pero a veces a ver por si quiere volar enfócate cámara ahí está 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 luego vamos a la zona de los halcones vale y vais a decir como puedes tener tú esto es muy fácil aquí tenemos a un halcón a coño mi padre se lo ha llevado a cazar ah bueno pues tenemos a este tío que es un puto pesado lo habéis visto luego allí no sé si tenemos al blanco es que allí no sé si hay unos blancos es que no lo veo eh había unos blancos pero ahora no lo veo y como veis están atados con con eso de ahí que parece que están sueltos pero ninguno está suelto vale pero vamos a pasar por aquí que es mejor que mi tanta tierra o aquí tenemos al chiflado este es que es un pollo pero es súper listo porque un día no este se quedó bueno se dedicó a quitar las las piguelas que son las cuerdas por la noche vinimos mi padre le vino a dar de comer y se escapó se puso en un cable mi padre lo llamó señuelo y todo pero nada y entonces al cabo de unos días pues mi padre lo encontró aquí eso son cosas que no se entienden vale y aquí tenemos más yo aquí tenía un conejo y unas perdices pero se murieron y por aquí por esta zona peleaban un conejo y mis perros o sea el conejo directamente no se iba no no el conejo directamente lo que hacía es pelearse mira aquí hay espera voy a hacer así es que la mayoría están ahí dentro sabes hay una tortora que es súper bonita pero como no salga de ahí tío no la vais a poder ver eh Y el palomo marginado, a ver, eh, mira, quedó alguna perdiz, un momento voy a hacer una cosa, vale, voy a darle aquí arriba, a ver si quieren salir. Cago en todo, un momento, a ver si sale la tortora, chicos, no, o sea, no va a salir, pero, pero bueno, os estáis haciendo una idea, ¿no? Mira esa que bonita, esa yo creo que es la alfa, ¿sabes? La que manda. Bueno, chavales, aquí el vídeo, aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribiros, darle like, adiós.